Hola, bienvenidos al concurso de disfraces del canal No te aburres para Sofía. Hoy vamos a premiar a los mejores disfraces. Estos son todos los premios que van a ganar mis amiguitos que participaron con el mejor disfraz. Qué difícil trabajo tuvieron los jueces. A mí me fascinaron todos. ¿Listos? Vamos a empezar. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Empezar, no vamos a regalar uno. Vamos a regalar dos kits de decorar galletas de repostería Dulces Momentos. Esta categoría se llama Dulces Princesitas y las ganadoras son... La Blancanieves que comió la manzana y se desmayó. Y la Sirenita. ¡Guau! Esta bolsa está llena de increíbles sorpresas. Esta bolsa se la va a ganar el que gane la categoría... ¡Qué buen disfraz! Y el ganador es... ¡El Pulpo! ¡Qué simpático está! ¡Guau! ¡Me encantan los moños! Este de Brillantina es de la categoría Terríficamente Adorable y se lo va a ganar... La niña de la película de Vaselina que disfraza a su perro también. ¡Guau! ¡Este premio está increíble! ¡Son pinturitas para jugar a maquillarte! ¡Las va a dar Clarisa Chávez Makeup para el mejor maquillaje! Y la ganadora es... ¡La Catrina! ¿Vieron que pintó su muñeca también? La mejor actuación va a ganar un disfraz del Nene Collection y el ganador es... De la serie Guía de Descendientes tenemos a esta ganadora... El disfraz más original va a ganar un baile de 250 pesos para que en Paper and Grift se compren el juguete que más quieren. Y el ganador es... Este pequeño participante usó dos disfraces que me encantaron. ¡Este premio está padrísimo! Este scooter se prende en las llantas cuando estás en él. Lo va a regalar Tienda Amigo el disfraz más creativo. ¡Será el ganador! Arriba en el cielo podemos ver este lindo globo irostático. ¡Me encantó! ¡Espérense! ¡Quédense al final! ¡También tenemos una sorpresa más! Todos los disfraces se estudian increíbles, así que todos van a ganar una bolsa llena de dulces y un diploma. ¡Bien lindos estuvieron sus disfraces! ¡Me encantaron! ¡Y espero que se hayan divertido como yo me divertí! ¡Muchas gracias por participar! ¡Todos son ganadores! ¡Los espero para darles una sorpresita! Estos globos de decor balón están llenos de divertidas sorpresas y las tienes que reinventar para verlas. Este globo va a ser para uno de los afortunados. ¡Brujita! ¡Qué burbujita tan linda! ¡Vamos a reventar el globo! ¡Brujita! ¡Qué burbujita tan linda! ¡Vamos a reventar el globo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal para más concursos y sorpresas! ¡Adiós! ¡Adiós!